Ejercicio práctico. Tablas dinámicas. Ejercicio práctico. Evaluado. Crear una tabla dinámica a partir de los datos mostrados allí. El archivo de esta tabla lo tienen en Classroom, el cual deben descargar para la realización de este ejercicio. Para este ejercicio se pide Mostrar el total de ventas por categoría y por la ciudad. Mostrar el contenido por la forma de pago. Y mostrar también la zona a la que pertenece esa venta. Al mostrar el contenido por la forma de pago, si hay dos formas de pago, contado o tarjeta, significa que aquí estamos haciendo uso de un filtro. Filtramos la información, mostramos una parte de la información. En la siguiente lámina tienen una ayuda. Las tablas dinámicas nos sirven para analizar los datos que tenemos en una hoja de Excel. Por lo tanto, partiremos de una hoja de Excel con diferentes datos. En este caso, ustedes tienen ventas realizadas en distintas ciudades, las cuales están clasificadas por tres o cuatro zonas distintas. La forma de pago y la categoría de la venta. Deben seleccionar todos los datos. La pestaña Insertar. Aparece Tabla o Rangos. Colocan Tabla Dinámica. Y al hacerlo, tendrán en la parte derecha la zona que allí tienen. Esta es la ayuda, la cual les daré para que facilitarles a ustedes el trabajo. La parte de arriba, donde están los campos de nuestra tabla, muestra la información de las columnas. La parte inferior consta de cuatro partes. Allí colocaremos los campos que necesitamos. Van a colocar en filas, ciudad, en columnas, categoría, y en valores, las ventas. Cuando tengan que escoger entre una forma de pago o la otra, van a hacer uso de la opción filtro. Una vez hecho eso, van a presionar los distintos íconos que allí están para ver el comportamiento de la tabla dinámica. Al tener seleccionados los campos que irán en las casillas, van a hacer clic al botón derecho para ver la configuración de campo de valor. Allí tienen, por defecto, la sumatoria, pero se puede escoger entre promedio, máximo, mínimo, producto, en fin, otras opciones. También tienen el formato de número. También tienen mostrar valores como. Es necesario que ustedes seleccionen estas opciones y las modifiquen para ver qué resultados tienen. En la opción mostrar valores como. Pueden seleccionar porcentajes de según las opciones que allí están. En fin, la tabla dinámica les permite filtrar la información, resumirla, agruparla, mostrarla y seleccionar los cálculos que desean que estén allí presentes. En otros ejercicios más adelante, esto van a volver a utilizarlo de otra forma. Por su atención, muchas gracias. Les pido, por favor, elaborar un informe escrito sobre la importancia en las finanzas de las tablas dinámicas. Por su atención, muchas gracias. Gracias.